¡Suscríbete! Pero de momento ahora lo que ocurre, no es solo que vayáis a perder partidas, ¿vale? Sino que os van a banear, os pueden banear la cuenta, ¿vale? O sea que atentos a esto, ¿vale? Me ha escrito un suscriptor diciendo lo que le había pasado Me ha dicho literalmente que una persona había entrado en partida Le había matado 300 veces a todo su equipo, ¿vale? Usando hacks y que además le habían baneado a él por sacrificio intencional Y claro, yo le he dicho, tío, no me creo absolutamente nada No me lo creo, ¿vale? Y entonces el tío me ha mandado pruebas Me ha mandado la repetición de la partida Me ha mandado las capturas de pantalla donde se termina la partida Con el resultado final, que lo veréis en pantalla con la edición Y me ha mandado después la captura de pantalla Donde dice que le han baneado por sacrificio intencionado Es decir, un tío hackea el juego, o dos tíos Entran, te asesinan 60-70 veces Y encima te banean la cuenta a ti Porque Riot se cree que está sacrificándote intencionadamente, ¿vale? Entonces, dicho esto Repito, este tipo de cosas Riot las corrige muy rápido Devolverán las cuentas a las personas baneadas Y también, por supuesto, banearán a los culpables de hacer esto permanentemente ¿Vale? Pero, para no entrar en problemas Por si acaso, os recomiendo que en las próximas horas No juguéis a League of Legends No juguéis al lolcito Hasta que Riot, dentro de unas horas Diga que esto está solucionado Ya digo, Riot va a ser muy eficaz con esto Vamos a ver la partida Entonces, si vemos la partida Vamos a poner literalmente a Poppy ¿Vale? Este hack lo están haciendo entre... Entre Yana ¿Vale? Y Poppy ¿Vale? Estos dos jugadores Esto ha ocurrido en el servidor de Europa En el West ¿Vale? Y lo primero que hace Poppy Ahora lo vais a ver Que yo ya más o menos lo he analizado Es flashear nada más empezar Le pinguean en plan ¿De qué haces? Y ella dice Ahora tengo a Estello ¿Vale? Lo vais a ver Porque ya me he visto la replay Como digo Y entonces ahora se quedan los dos en base Sin hacer absolutamente nada ¿Vale? Y entonces Mediante un sistema mecánico Que no sé en qué consistirá Básicamente es entre el Estello La Q de Poppy Y una habilidad de Yana ¿Vale? El escudo de Yana Lo que hacen es bajar O sea Yana le pone el escudo Para que sea más eficaz ¿Vale? Para que haga más daño y demás Por AD y demás Que es como escala la Q de Poppy Flashea Y aplica daño a todo el mundo De manera global Como habéis visto ¿Vale? Es decir Lo ha hackeado Ha hecho que la Q Haga daño de manera global El equipo enemigo Pinguea diciendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están matando? Lo vuelven a hacer constantemente Desde la base Regenerando el mana ¿Vale? En cuanto tienen el cooldown de la habilidad Pues lo vuelve a hacer Exactamente igual No saben qué está pasando Literalmente están sufriendo un hack ¿Vale? Y ahora pues Poppy Se va a hacer Primero una Quadra Kill Evidentemente Nada más empezar la partida Esto es un arranque En Europa De hace una hora Ya sabéis que en este canal Lo traemos lo más rápido posible Chicos ¿Vale? Para que no tengáis Ningún problema con estas cosas Y de la misma manera Cuando esté solucionado Haré otro vídeo Diciendo que ya está solucionado Y lo peor de todo Es que ahora empieza a aplicarlo Empieza a aplicarlo Cuando los demás Están incluso en base Ahora evidentemente No pasa nada Porque se están curando ¿Vale? Está reiniciando A ver si ha pasado Alguna cosa rara El saco No sabe que le está ocurriendo ¿Vale? Y bueno Estos siguen haciendo su truquito Como ves Y claro Evidentemente Poppy Ya está en nivel 4 ¿Por qué? Nivel 5 ¿Por qué? Porque no para de matar gente ¿Vale? Literalmente No para de matar gente Entonces bueno Pues no saben qué hacer Se quedan en base y demás Les va bajando la vida No pueden hacer absolutamente nada Mientras tanto El resto del equipo Curiosamente Esto es un arranque Curiosamente Se van al medio Y empiezan a pusear Yo creo que Ya han identificado Que estos dos Están hackeando ¿Vale? Y entonces Lo que hacen es Bueno Pues vamos a hacer un open mid Y acabamos la partida Cuanto antes ¿Vale? Lo cual Yo sinceramente Si fuera cualquiera De estos tres Lo que haría sería Desconectarme de la partida Es decir No participar De manera activa En ningún tipo de actividad Sospechosa Cuando está ocurriendo Como veis Ya Poppy Empieza a ganar tanto daño Que empieza a matar en base ¿Vale? No llega a matarles Pero les baja la vida Muchísimo ¿Vale? Y a partir de aquí Empieza el festival De asesinatos Ellos no pueden hacer Absolutamente nada Es una sensación de impotencia Ya digo El problema más grande de esto No es que te ganen una partida Que ya es un problema ¿Vale? Porque tú estás ahí Luchando por subir Y te quitan puntos de liga Y no puedes hacer nada Te sientes impotente Sino que además Como digo Cuando se acaba la partida Les banían a todos Les banían a todos O sea Tú imagínate Que entras a una Ranked Tu Ranked Tu primera promo a oro Por ejemplo ¿Vale? Para hacerlo más dramático aún Y no solo no la ganas Porque te hackean ¿Vale? Sino que encima Te banean después de eso ¿Vale? Te meten un ban Que sí Que luego Ya digo Riot va a actuar Y les va a devolver las cuentas Y todo eso Pero tú imagínate Como te quedas Tío Como te quedas Tío ¿Qué haces? No puedes hacer absolutamente nada Y bueno Pues ya estáis viendo A partir de aquí Es un poco La misma dinámica Chicos La misma dinámica Estos no paran de hacer el combo Yana lo único que hace Es poner el escudo Cuando lo tiene disponible No hace nada más Y Poppy One-sotea Cada vez más rápido A la gente ¿Vale? Poppy según va teniendo el oro Va comprando ítems Y según va teniendo ítems Pues evidentemente Aquí lo estáis viendo Los ítems Perdón Se ven con el tabulador Ya se ha comprado Un filo y un segador En el minuto 3.50 ¿Vale? Lleva 40 kills En el minuto 3.50 Y se ha comprado 3 ítems y medio ¿Vale? Literalmente One-sotea a todo Aunque esté en base Y no pueden hacer nada Esto es una impotencia brutal Entonces Esto ha pasado varias veces Durante League of Legends League of Legends Se comunica de manera oficial Que ya no existe este problema Para que la gente juegue sin miedo ¿Vale? Y por otra parte Pues banean A los culpables De estar haciendo esto ¿Vale? O sea Cualquier persona que haga esto Esta cuenta Aunque ahora mismo suba Imagínate Esta noche sube a platino De un rank de a platino Esta cuenta mañana Está permabaneada A 100% ¿Vale? Entonces Como digo No alarmarse Pero Mi consejo Chicos Mi consejo Es que dejéis De jugar ¿Vale? Que dejéis de jugar partidas Si por lo que sea Os metéis a jugar Identificáis que esto está ocurriendo ¿Vale? Yo no participaría O sea Estos tres que están aquí Sacando deditos y demás Yo personalmente Me desconectaría ¿Vale? O sea Ya no porque no sea deportivo Sino porque simplemente No te quieres ver involucrado En una actividad Que te pueden permabanear la cuenta ¿Vale? Y bueno Por supuesto Que si os pasa esto Y os banean la cuenta No dejéis de jugar al LoL ¿Vale? El LoL es un juego maravilloso Pero hay gente indeseable Que acaba haciendo estas mierdas ¿Vale? Simplemente contactar Con el soporte de Riot Y es cuestión de tiempo Que se os devuelva la cuenta Etcétera O sea Todo esto se revisa Chicos Todo esto se revisa Y tarda un poquito más Un poquito menos Pero se acaba haciendo justicia ¿Vale? Bueno Ya estáis viendo Lleva 106 kills En el minuto 5 ¿Vale? O sea Es un spam constante Y estos Estos están aquí Karma llega Parece que no hace nada más Que sacar emoticonos En cualquier caso No os hagáis cómplices ¿Vale? No os hagáis cómplices De la gente que está hackeando Decir que ha pasado En varias partidas O sea Que es algo que se está Descubriendo ahora ¿Vale? Y que ya digo Esta misma noche Es probable que Paren las rankets De hecho Ahora mismo Yo creo que Riot Estará parando las rankets Para empezar Pero luego Pero luego por supuesto Hará revisión De todos estos casos Al final Como vais a ver Esto queda registrado ¿Vale? Porque se puede ver En el OPGG O en cualquier página De estadísticas Os estaré poniendo Ahora mismo Un poco Pues en la pantalla Como se ve el OPGG Y evidentemente Es muy fácil comprobar Que ha habido una actividad Delectiva Porque cuando ves Un final de partida Y ves que tienes 300 kills ¿Vale? Que tienes 300 kills Un jugador Y los otros no Pues evidentemente Ahí puedes ver Que ha ocurrido eso ¿Vale? Y es muy fácil Si tú mandas un ticket Al soporte de Riot Es muy fácil Que lo revisen ¿Vale? Pueden ver rápidamente Que efectivamente No solo No son ellos los culpables Sino que es el enemigo Pero aún así Para que no os llevéis El disgusto chicos Dejad de rankear En las próximas horas Y esperad a que haya Una comunicación oficial Por parte de Riot Bueno de rankear De jugar al LOL ¿Vale? En las próximas horas Para que no os baneen Y esperad a que haya Una comunicación de Riot Oficial Diciendo Que pues esto Ha dejado de pasar Ya digo Entended Que es un juego Con millones de variables Y cualquier Pues desagradecido Cualquier Desgraciado Mejor dicho Puede acabar Descubriendo una Y usándola En este caso Estos dos Usándola en su En su beneficio Para ganar rankear Que luego no les va a valer De nada Porque ya digo Estas dos cuentas Van a ser permabaneadas ¿Vale? Estas dos cuentas Van a ser permabaneadas Tiempo bien seguro O sea no ha habido Ningún caso ¿Vale? Ningún caso En la historia De gente que haga esto Y no sea permabaneada ¿Vale? El 100% de las cuentas Son permabaneadas Porque para Riot Es muy fácil Revisar esto De hecho No me acuerdo Donde se decía Que ningún Escriptor de estos Conseguía pasar de plata Por lo rápido Que era identificar Este tipo de cosas ¿Vale? En cualquier caso Simplemente No os llevéis el disgusto ¿Vale? Es cuestión de tiempo Es cuestión de Unos minutos O incluso Unas horas ¿Vale? No sé No creo que lleguen Evidentemente Porque los Los de Riot No pueden deshabilitar El juego como tal Pero las rankings Seguro que las deshabilitan Y bueno Pues que Si alguna vez Ya digo Si alguna vez Veis esto En vuestro equipo O en el equipo enemigo Simplemente No participéis ¿Vale? Os he dicho antes Que os desconectéis Quizás no sería Lo más adecuado Pero quedaos en base ¿Vale? No se os debería banear Si se os banea Podéis poner un ticket Al soporte de Riot Y os devolverán Pues la restricción Os quitarán la restricción Pero vamos Que es una lástima Y sobre todo Para resumir un poco La historia Entended que no depende de Riot ¿Vale? Que puede ocurrir en cualquier momento Puede haber una vulnerabilidad Que Riot es Tremendamente eficaz Con estas cosas Comparado con cualquier Otro desarrollador de juegos Es muy eficaz ¿Vale? Y que igual que lo han hecho Otras 10 o 15 veces Con cosas parecidas Lo van a volver a hacer ¿Vale? Lo van a volver a hacer Van a solucionarlo muy rápido Y dentro de poco Tendremos un comunicado oficial Diciendo que se puede jugar Sin miedo ¿Vale? Pero ahora mismo Yo sinceramente prefiero Comunicaros esto Para que no tengáis Este problema En vuestras partidas ¿Vale? Para que no os llevéis La decepción Que se ha llevado el suscriptor Que me ha enviado esta partida ¿Vale? Que si no me equivoco Era el saco del equipo enemigo Imagínate Entras a un arranque ¿Vale? La pierdes Por este motivo Pierdes puntos de liga Y encima te banean la cuenta Porque al tío la han baneado Como habréis podido ver En la captura de pantalla Del principio ¿Vale chicos? Así que nada Poco más que añadir Como veis lo que hace Es comprarse Filos infinitos Luego se hace letalidad Y se hace un segador ¿Vale? Aunque solo sea por la reducción De enfriamiento Le sale rentable Y ya va camino De las 300 kills ¿Vale? O sea no tiene Absolutamente ningún sentido Además no solo funciona Con los campeones Sino que también Como veis hace daño A los minions Pues literalmente Se han farmeado Todos los minions De la partida Por lo cual las oleadas También se pusean ¿Vale? Y se acaba mucho antes La partida Bueno no tiene ningún sentido ¿Vale? O sea no tiene ningún sentido Lleva 500 minions En 9 minutos En 10 minutos ¿Vale? No tiene absolutamente Ningún sentido Chicos Así que nada Precaución No le echéis la culpa A Riot Que no tiene Absolutamente Ninguna culpa De esto ¿Vale? De que haya gente Así en el mundo Riot no tiene La culpa en absoluto Y sobre todo Pues eso Van a trabajar muy rápido Lo vais a ver Y esto estará solucionado Cuanto antes Así que nada Vamos a acabar De ver este maravilloso Gameplay ¿Vale? Mañana volveremos Con una partida De LOL al canal Y pasado mañana Con TFT Y poco más Ya sabéis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para todo este tipo De noticias ¿Vale? Que os aviso Con la mayor Rapidez posible ¿Vale? Y poco más Chicos Siempre me despido Diciendo Espero que os haya gustado Mucho Pero en este caso Diré simplemente Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!